La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participará desde hoy en Lima, Perú, de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y países árabes, que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Cultura en la capital peruana. Esta mañana el presidente de Perú, Ollanta Humala, realizó el saludo oficial con todos los presidentes que llegaron a ese país para participar del foro biregional. Por América del Sur, ya están presentes en la capital peruana los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Uruguay, José Pepe Mujica, de Colombia, José Manuel Santos y de Chile, Sebastián Piñera. Alrededor del mediodía, hora de Buenos Aires, está previsto que comience el plenario de mandatarios que, de no arrojar una declaración conjunta, continuará por la tarde. Hacia el final de la cumbre, los mandatarios firmarán la declaración de Lima, en la que los cancilleres comenzaron a trabajar la semana pasada en Nueva York y continuaron de configurar ayer en el encuentro de ministros de Relaciones Exteriores. Los países que integran ASPA son por Sudamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Entre las ausencias sudamericanas se destaca la del presidente venezolano, Hugo Chávez, ante la inminencia de las elecciones presidenciales, y en su lugar estará presente el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Tampoco asistirá el presidente de Paraguay, Federico Franco, debido a que su país está suspendido de la Unión de Naciones Sudamericanas tras el golpe institucional que destituyó de manera ilegítima del cargo a Fernando Lugo en junio último. En el marco del encuentro interbloques, está previsto que la presidenta argentina mantenga un encuentro bilateral con el rey de Jordania, Abdullah bin al-Husseim. ASPA fue creada a propuesta del expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, y se celebró por primera vez en Brasilia en el año 2005.